Mira, el turismo médico hoy por hoy es un rubro que ha estado descuidado. Siento que hay mucho por hacer, siento que se han dado pasos agigantados, siento que hay mucho diálogo, siento que hay mucho trato, pero es algo muy largo, es un proceso muy largo. Y a mí me interesaría incluir dentro del turismo médico, el turismo cinegético, darle auge al trato de estas personas, que se dedican a la cacería. Me gustaría el turismo educativo, que vengan de otras entidades a competir a Nuevo Laredo por las diferentes áreas de la educación. El turismo deportivo, que nos vengan a ver nuestras carreras. Tenemos grandes carreras, bien organizadas, bien promocionadas, pero no vienen de fuera. Entonces me gustaría hacer una promoción de todos los turismos.